Sean bienvenidos a Devocionales Matutinos de Carlos Spurgeon. Hoy, 2 de septiembre, toca Marcos 1.30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Es muy interesante este pequeño vistazo a la casa de Pedro el Apóstol. Observamos de inmediato que las alegrías y los cuidados del hogar no son un obstáculo para el pleno ejercicio del ministerio. Es más, dado que brindan una oportunidad para presenciar personalmente la obra de gracia del Señor sobre la propia carne y sangre, incluso pueden instruir al maestro mejor que cualquier otra disciplina terrenal. Los católicos y otros sectarios pueden condenar el matrimonio, pero el verdadero cristianismo y la vida familiar de un matrimonio concuerdan perfectamente. La casa de Pedro probablemente era la cabaña de un pobre pescador, pero el Señor de Gloria entró, se alojó en ella y obró un milagro en ella. Si este podcast se escucha esta mañana en algún lugar de bajos recursos, pero humilde de corazón, que sepa que también puede buscar la compañía del Rey Jesús en su hogar. Dios está más a menudo en pequeñas chozas que en ricos palacios. Jesús está mirando alrededor de tu habitación ahora mismo y está esperando ser misericordioso contigo. En la casa de Simón había entrado la enfermedad. La fiebre en forma mortal había postrado a su suegra. Y tan pronto como llegó Jesús, le contaron la triste aflicción y él se apresuró a ir a la cama del paciente. ¿Tienes alguna enfermedad en tu casa hoy, esta mañana? Encontrarás que Jesús es por mucho el mejor médico. Acude a él de inmediato y cuéntale todo sobre este asunto. Inmediatamente expon tu caso ante él. Si se trata de uno de los suyos, no le resultará insignificante. Observa que de inmediato el Salvador, nuestro Señor, restauró a la enferma. Nadie puede curar como él. Puede que no nos aseguremos de que el Señor eliminará de inmediato todas las enfermedades de aquellos a quienes amamos. Pero sabemos que es mucho más probable que la oración de fe por los enfermos sea seguida por la restauración que cualquier otra cosa en el mundo. Y donde esto no sirva, pues inclinémonos dócilmente ante su voluntad, porque quien determina la vida y la muerte ha hecho una decisión. El tierno corazón de Jesús espera escuchar nuestros dolores. Vertámoslos en su paciente oído. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Marcos 1.30 Hasta mañana. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de Simón está acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suegra de la suegra de ella. La suegra de la suegra de ella. ¡Suscríbete al canal!